Desaparezco y vuelvo a nacer Esta fue la finalización de un proceso que empezamos la semana pasada donde se presentaron 72 participantes fue super arduo, el jurado estuvo más de 5 horas escuchando y deliberando y la verdad que lo que escuchamos hoy día fueron 16 canciones, 16 participantes que la verdad que nos costó mucho poder elegirlos porque cada uno tenía lo suyo, cada uno tenía mucho talento pero los 16 que escuchamos hoy día fueron los que quedaron de esos 72 participantes En esta instancia buscamos como ya el detalle porque en lo personal coincidimos en el jurado pero hubo uno que ahí estaba como entre el primero y el segundo lugar pero la verdad que nos fijamos en todo por lo que es la afinación, en la fuerza, en la interpretación y sobre todo yo creo que cuando tú ves a alguien en el escenario y que no solamente canta bien, que maneja algunas técnicas sino que realmente se ve como un artista en el escenario y te mueve y te produce cosas la verdad que eso fue lo que sucedió los tres ganadores tenían eso tenían esa cosa de artista, potencia comunicaban lo que sentían así que más que nada por eso, por eso lo elegimos Tercer lugar de este certamen es para del Liceo Juan Martínez de Rosas, Sebastián Castillo con la canción de Pablo Alborán Solamente tú Adelante, nuestro amigo Sebastián Castillo Segundo lugar es para ella la señorita Hilda Bravo del Colegio de la Santísima Trinidad a quien invitamos al escenario con este aplauso quien nos interpretó la canción Feeling Good a nuestra amiga Hilda Bravo Adelante, por favor del segundo lugar de este festival de la voz el sexto festival de la voz interescolares por supuesto, muchas gracias a don Ezequiel y ahí está el aplauso para nuestra amiga Segundo lugar para Hilda Bravo Salgado del Liceo Polivalente de Las Salinas Zabka Lagos la ganadora del sexto festival de la voz organizado por el Departamento de Cultura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción invitamos al escenario a Zabka Lagos primer lugar repetimos ese aplauso amigos y amigas porque este ha sido un trabajo muy largo de 72 personas nuestro jurado ha seleccionado 16 participantes y de 16 participantes Zabka Lagos es quien obtiene el primer lugar de este certamen el aplauso más grande entonces para Zabka Lagos Morales el año pasado participé aquí mismo no gané pero me dieron una beca la cual aproveché mucho todos cantaron bien esa ese aire que tenían me encantó estuvo perfecto todo yo creo que ella respecto del año pasado ha avanzado mucho pero ella es una artista de todas maneras y lo demostró hoy día por eso se ganó con Crece en primer lugar encuentro que es bueno fantástico el nivel a mi me impresiona y siempre lo digo el nivel de los concursantes no es el mismo de hace 10 años atrás o sea los chicos se preparan son no sé si hay más talentos pero pero se ve que acá los que llegan me es que este año recibimos 72 postulantes o sea lejos el año que hemos tenido más participantes y también lejos donde hemos visto más talentos entonces yo encuentro que es genial que se haga promoción en los liceos en los colegios que no solamente sea para un sector de 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 la población que es bueno que la universidad se fije también en los en llevar estos concursos a los escolares porque ahí está ahí está el semillero 祝mo sin de